Después de décadas de historia enfrentando a Alien contra Depredador, los legendarios cazadores de alienígenas pusieron sus ojos en un nuevo objetivo. Wolverine, el X-Men más popular de Marvel, luchará contra el cazador universal. Enloquecerá una serie de cuatro números. La nueva serie se ambientará en distintas etapas de la larga vida de Wolverine, rastreando una disputa en curso entre el solitario mutante Jun Yautha que puso su mirada en una de las presas más peligrosas de la Tierra. Con cada nuevo encuentro, los combatientes se volverán más aguerridos y letales. La serie tocará periodos claves de la etapa anterior de Logan, incluyendo sus días como sujeto de prueba de Arma X y su tiempo en Madripoor. Por lo cual podremos ver al Depredador enfrentando a un Wolverine antes de que obtuviera el adamantium pero también enfrentándolo después de obtenerlo. Curiosamente, esta nueva serie llega aproximadamente un año después de que Marvel insinuara por primera vez la idea de enfrentar a sus héroes contra un Depredador, en lo que había sido en ese momento una serie de portadas variantes, dando así la posibilidad de que más adelante también podamos ver a los héroes enfrentándose a alguien. Depredador vs Wolverine número 1 se lanzará el 20 de septiembre de este mismo año. Ahora solo falta esperar a ver qué tan épico será el enfrentamiento. En décadas pasadas, Batman ya se enfrentó a un Depredador en una serie de cómics bastante interesante. ¿Pero será Marvel capaz de darnos algo más épico que DC? Pues falta poco para averiguarlo.